Hola amigos, mi nombre es Ángela y hoy vengo a hablarles sobre los beneficios de hacer ejercicio. El ejercicio no solo nos sirve para tonificar nuestro cuerpo y quemar más calorías, sino que nos ofrece múltiples beneficios a nuestro organismo, lo cual nos genera bienestar y felicidad. Como todos ya sabemos, el ejercicio es muy bueno para nuestra salud, pero es muy posible que no sepas qué tan bueno en verdad es. Si quieres vivir más años, sentirte con más energía, verte bien, no hay mejor remedio que hacer ejercicio. A continuación, te daré 5 beneficios de hacer ejercicio. Número 1. Fortalece nuestro corazón. La actividad física acelera nuestro metabolismo, lo cual favorece a una correcta circulación sanguínea. Puedes realizar saltos de cuerda, nadar, correr o dar un paseo en bicicleta. Cualquier actividad que te agite, te sirve. Número 2. Mejora el rendimiento laboral. Algunos científicos consideran que el ejercicio, gracias a su producción de endorfinas, da una sensación de relajación, lo cual favorece a la creatividad y la agilidad mental. Número 3. Reduce el estrés. Uno de los beneficios psicológicos de la actividad física es que nos reduce el estrés. Gracias a la producción de un químico llamado noradrenalina, modera la respuesta del cerebro al estrés. Número 4. Alivia la ansiedad. Los neurotransmisores liberados durante y después de una actividad física pueden ayudar a las personas que sufren de ansiedad a calmarse. Hacer alguna actividad aeróbica de media o alta intensidad pueden ayudar a reducir los síntomas que la ansiedad produce. Y por último, el mejor de todos. El número 5. Mejorará tu autoestima. El verte mejor físicamente te hará sentir bien y tomar confianza en ti mismo. Y por ende, valorarte más. Y recuerda, nunca es tarde para empezar. No importa tu sexo, ni tu edad, ni tu condición física actual. Recuerda entrenar entre 3 a 4 veces por semana. Entre media hora a una hora al día. Esto fue todo por hoy. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!